...se ubica en el partido ecologista radical intransigente al PERI con una intención de voto de 1,2 y 2%. De afirmarse este dato de cumplirse, podría obtener una banca en la Cámara de Diputados por primera vez en la historia. En las elecciones pasadas tuvo 17.835 votos. Este año podría llegar, como decíamos, en estas elecciones a tener esa banca. Vamos a ver cuáles son los proyectos en ese caso con César Vega, el candidato presidencial del PERI. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, bárbaro. Gracias. Un gusto enorme de andar por acá de nuevo después de un tiempito. ¿Le avisaste al segundo que capaz que sale él también? Puede ser algún candidato más, ¿no? No estaría mal. Tenemos fuerza en Canelones, en Maldonado, en Paisandú y en algunos otros departamentos y estamos en los 19. Así que... La ves bien. Sí. Se necesitarían 20.000 y pico, ¿no? 25 da, ¿no? Sí. Después depende cómo se va, claro. Está bien, sí, por 25.000 redondeando. Los restos, los blancos. Ahí se va. Paso, paso, paso. ¿Qué es esto? Trueque. A ver. Opa. Arandanito orgánico. Vieron que esa la impuse y no me la pudieron robar porque ahora te roban todo. Hay bastantes pocas ideas. En determinado momento subía, pareció un par de manzanas. Sí, están como congelados. Claro, están congelados. Nole te hizo la comparación una vez más con Mujica. Ay. ¿Quién? ¿Qué hiciste? Se me cayó. Nole que dijo que a vos te comparan con Mujica. No, porque cuando Juanchi empezó a hablar las características hoy del invitado, dijo, César Vega, muchas veces han comparado tu figura en la de Mujica y no, no te gustaba. Era una figura que para vos... Era, era, tú lo dijiste. No perdamos el tiempo. Pero ¿y qué cambió hoy? Y que la biología le pasó por encima, que no nos va a pasar a todos. Ah, bueno, pero no las ideas. Bueno, pero solo eso vos te defraudó. Porque vos dijiste, en el gobierno de Mujica es cuando la gente se fue al campo. No, no, a mí no solo me defraudó, sino que considero que me o nos traicionó a todos los que somos verdaderamente de izquierda. Porque si vos proponés toda la vida reforma agraria, cambios para beneficiar a la población más pobre, no beneficiar a los bancos, etcétera, y terminás haciendo todo lo contrario... Bueno, pero no se bajó la pobreza, no fueron muchas más las hectáreas que adquirió el Instituto Nacional de Colonización. Es decir, antes el Instituto Nacional de Colonización era un desastre. Eso hay que reconocerle al Frente Amplio, que cambió el Instituto Nacional de Colonización y lo utilizó, como su nombre indica, para darle tierra a colonos, a pequeños propietarios. Mirá, a mí me hubiera gustado... Cosa que antes no se había sido, se repartía las tierras entre cualquiera, ¿no? Sí, pero a mí me hubiera gustado que... No, cualquiera repartieron también. Tuvo un caso de una persona del MPP conocidísima. Sí, ahora. Pero a mí me hubiera gustado que le dieran tierra a los pobres. Vos sabés que en el Instituto Nacional de Colonización tenés que tener determinado capital para poder acceder a la tierra. No es que vos vas y te anotás. De hecho, yo estoy anotado desde antes de tener tierra. Y estoy esperando. Y bueno, hay ciertos requisitos, ¿no? Como para que uno pueda tener un... ¿Y por qué no me dieron tierra a mí, por ejemplo? ...capital inicial como para poder arrancar a la tierra. Pero tú decís que hay un manejo político de la cosa. Y por supuesto que no sé si es tan político como antes, que ibas con una tarjeta y te daban tierra. Pero... Mucho no ha cambiado. ¿Le dieron tierra a los pobres, a los cañeros? ¿O le dieron para los cañeros para que vayan en moto a trabajar y vuelvan a las casas? Eso no es darle tierra, ¿no? Bueno, pero algo se hizo, ¿no? Yo me imagino una reforma agraria bien distinta a esta, por lo menos. ¿Cómo sería? Y de una gente viviendo en el campo, en lotecitos, todos en una comunidad, trabajando en un campo, en comunidad. ¿Y cómo haces eso teniendo la cantidad de tierra en manos de extranjeros como hay hoy? Y bueno, pero ese fue el principal problema del Frente Amplio, que no hubo otro... Estoy... me arranqué como medio... Es tu estilo. Este, el principal problema del Frente Amplio fue que entre los dos últimos censos hubo más expulsión de gente del campo que nunca, desde la época de anexo de tractores al trabajo, que fue por los 50 y los 60, y jamás hubo tanta tierra en manos de extranjeros ni lotes tan gigantescos como ahora, en manos de empresas extranjeras como ahora. Pero la ganadería extensiva se fue imponiendo, ¿no? ¿Cómo? La ganadería extensiva se fue imponiendo, de alguna manera. No, la forestación extensiva se fue imponiendo... Bueno, también, entre otras cosas. Tenemos ya más de mil millones de árboles de eucaliptus, yo diría basta, ¿no? Porque están preparándose para seguir plantando entre... Y bueno, lo que pasa es que hay que alimentar las plantas de celulosa. Tenemos plantas porque tenemos árboles. Sí, y si siguen plantando, ya vayan pensando el lugar para la cuarta, porque ya tenemos para la cuarta. Que teóricamente, y según tengo entendido, de datos que andan por ahí, irían al río San Luis, que desemboca en la laguna Merín. Lindo destino para la laguna Merín. Está claro que las aspiraciones del Partido Ecologista en cuanto a lo ambiental son una prioridad a la hora de llegar al Parlamento. Si es que estás ahí, hay problemas ambientales de todo tipo. Estaba moviendo cianobacterias atrás. Hay contaminación en los nutrientes, pero hay contaminación de plástico, la que denunciaba Brian Adams en las últimas horas. Y de microplásticos, que es peor. Ahora, antes de eso, antes del próximo Parlamento, hay esta instancia parlamentaria del 27 de octubre, y después una segunda vuelta. Una segunda vuelta donde un 2%, que es lo que parece que tendría el Peri, puede ser muy importante. ¿Qué vota Vega? ¿Qué vota el Peri? ¿Qué hacen en la segunda vuelta? Si me dejaste, digo algo antes. Que se volvió, dicen que se está volviendo ese volverse viral. Todavía no lo entiendo bien cómo funciona, pero lo sigo. Mira, yo estuve en la lucha contra la instalación de dos plantas de celulosa. Esa deforestación indiscriminada que conllevó plantas de celulosa, arrancó en 1978 en la dictadura. Después, con la ley de 1987, gustada por unanimidad para promover la forestación. Después, en el periodo de la calle, con subsidios gigantescos, que yo no sé si esta forestación estaría existiendo sin esos subsidios. Y bueno, para hacerla corta, llegamos al periodo de Jorge Valle, con la instalación de Bonia y Ense. Por suerte que Ense no se instaló. Empresa Nacional de la Celulosa de España de Franco, que había podrido la ría Pontevedra. ¿Saben lo que...? Y entonces estuve en esa lucha yo, desde el principio. Por eso, eso que a veces reclamamos, pero no es como una especie de decirte algo a lo chiquilín, sino que nosotros reclamamos que cuando alguien dice que es ecologista o ambientalista, diga... Bueno, muestre su currículum, muestre su título, ¿no? Bueno, también la idea es que haya gente que se transforme para ese lado, ¿no? Está bien, pero... O sea, y bienvenidos todos los ecologistas. Por ejemplo, ahora en todos los partidos hay listas ecologistas. Me parece bien a mí. Pero te voy a decir que nunca pensé en aquella época, estamos hablando del 2006-2007, que fuera a pasarme lo que me pasó el... Anduve de recorrida por el litoral oeste, ahora me voy para el litoral este. Y entonces, este... Bueno, de pasada les digo que en Mercedes, un ex edil del Frente Amplio está con el Peri, en Paysandú, un ex edil del Frente Amplio está con el Peri, en Salto, un ex edil del Frente Amplio está con el Peri, y le dije a los compañeros, vamos a cortarla acá, no vamos a ir partida, no vaya a ser que encontremos que algún ex edil del Frente Amplio esté con el Peri. Entonces me fui, porque dicen que había bastante enfraimentos cuando nos levantamos, bastante olora a la empresa de celulosa, ¿vieron? Y yo digo, bueno, vamos a verla al río. Hice un video que es verdadero lo que yo sentí. Ustedes no podrían haber hecho este programa desde ahí, porque a los pocos minutos están de mantenimiento, está lleno de finlandeses, no de uruguayos trabajando en el mantenimiento, el viento estaba hacia nuestro lado, y en una barranca, donde vimos el agua con una espuma rara, media gomósica, pero bueno, no podemos decir que sea de la empresa, ¿no? Pero lo que venía por el aire sí, que es de la empresa, y era un ácido del tipo sulfídrico, lleno de aromáticos, que corresponden, por ejemplo, a las diocinas y a los furanos, y yo tuve que dejar de hablar. Me vino mucha fuerza de ganas hasta de arcadas, como de vomitar, y me tuve que meter a la camión. Por el olor. César, tenés dos hermanos viviendo. Perdón, pero no me contesté la pregunta. Ah, eso es verdad. Capaz que era porque me interesaba. Capaz que es eso, ¿no? Era una metáfora. La segunda vuelta, las dos opciones le parecen vomitivas. Lo interpreté bien, mira. ¿Cómo llegamos a una cosa a la otra? Te estaba escuchando ayer. Sí, bien. Bien que escucha fácil de guiarse. No, no lleguemos. Ahora sí. No, no, no alimento. Muy bien, Carsoglio. Contestemos, pero la otra se ve que me interesaba más contestar. Sí, sí, sí. No quiero alimentar esa especie de fractura, digo siempre, sin querer, y le llaman... Greta. Brecha. Greta. 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 Que ayer, de nuevo, no he podido ni mirar programas de política argentina, pero entiendo que ayer hubo de nuevo unos líos y nosotros decimos el uruguayo es distinto y gobierne quien gobierne. Nos plantamos en esa postura. Martínez, la calle, la calle Martínez. Creo que está más para la calle que para Martínez, sinceramente. Y entonces nosotros vamos a contribuir votando lo mejor que nos parezca para el país. ¿Qué sería? Lo que ellos vayan proponiendo... Claro, sea quien sea el presidente, según el tema. Si votan un ministerio de medio ambiente y dice, le vamos a darle libertad de acción para... Bueno, pero hoy en realidad... Hoy todos proponen el ministerio de medio ambiente. No, pero el Partido Nacional y el Partido Independiente lo ponen en el programa. Claro, pero por eso era lo que te decía. Si ellos lo proponen y dicen, van a tener libertad y van a tener dinero, nosotros se lo votamos. Pero Vega, el ministerio de medio ambiente es para controlar la contaminación o sería también hacer una regresión, es decir, que no haya más plantas, que no haya más industrialización. Yo no quiero un árbol de eucaliptos más en el Uruguay. Está bien, pero lo que ya está, ya está. Plantado de esta manera, ¿no? Lo que ya está, ya está. Y sí. Está bien, no, digo, porque no, capaz que uno, si tuviera la posibilidad, revisaría, como dice Cabildo Abierto, voy a revisar todos los contratos con UPM y este y lo otro. Eso es, para mí eso es puro cuento. Ellos saben que no se puede, no van a poder hacer eso. Pero Vega, tenés los dos programas hoy, el del Frente Amplio y el Partido Nacional. ¿Con quién tenés más puntos en común? Y mirá, una publicidad que si nuestros pocos dineros dieran estaría saliendo acá, pero no nos dan y sale en alguna radio que llega a todo el país y dice, nosotros votamos peri en octubre y peri en noviembre para dejar claro que en noviembre que votamos, anulado. ¿No es verdad? Esa es la posición, entonces. Esa es la posición, votar anulado. Es mi posición. Bueno, entonces no importa qué programa pongan y se pone sí o no un Ministerio del Medio Ambiente. Va a ser anulado. Pero nosotros vamos a entrar en el Parlamento. Claro, el voto después. Sí, 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 después. El voto después en cada tema sea que sea el presidente. En cada tema. Porque hay una manera que ellos están, no sé si se acostumbraron mucho a esto de tener un trabajo, una profesión como político, pero te dicen, vamos a amar coaliciones y todo lo demás. Pero, ¿y por qué no se puede ir al Parlamento y esperar a ver qué proponen y decirte, bueno, Juanchi quiere irse de vacaciones a tal lugar? Siempre. Si sí, quiero o no. Vega, la última para cerrar. Marcelo Hospitales, ¿lo conoce? Sí. Marcelo Hospitales, que ya no sé si está con Cabildo o está con Salle, porque estuvo con Salle, después se fue con Cabildo. Volvió con Salle. ¿Volvió con Salle? Volvió con Salle. Por lo menos en el último paso, no sé si se volvió a cambiar, pero... Impresionante. Va y viene en el Hospitales. Me escribía, también con el Instituto Nacional de Colonización, hoy, se desalojan colonos actualmente y se siguen privilegiando políticos, senadores y diputados. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Hospitales? Capaz que sí. Porque han desalojado gente y hay políticos que tienen tierras, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Hospitales... ¿Pero políticos del Frente Amplio que tienen tierras? Bueno, digo, porque ahora se le quitaron los campos a través de la justicia a... A Galgado. Una primera figura... A Galgado y creo que al propio Antía también, ¿no? Una primera figura del MPP le puso los títulos de la tierra a su señora para no figurar, o sea... ¿Quién? Bueno, no sé el apellido del Nive, el acuerdo, mejor. Bueno, es importante saber y decirlo, ¿no? Pero le doy la data, por supuesto, lo ubica bien, tranquilo, en Soriano. ¿En Soriano? ¿Se lo dieron a él, pero él le puso como coluna a su mujer? Claro. ¿Y quién es la persona? Pero es que yo no tengo una memoria tan... Pero quédese tranquilo que es primera figura del MPP. ¿Primera figura del MPP? Sí, señor, en aquella zona, ¿no? Sí, no, está bien. Más allá del tema del ambiente, ahí antes de cerrar, con la reforma no estás de acuerdo. ¿Qué propone la reñaga? No, porque, bueno, tenemos papeletas en nuestro local, porque estábamos trabajando y alguna gente la pedía, la trajimos y el que quiera la lleva. Pero mira que nosotros, en el 2014, bastante antes que la reñaga, quedó documentado, estaba en una radio grande, ya propusimos la cadena perpetua para violadores de niños, ancianos, discapacitados, le sumamos para asesinato y para sicariato. Es decir, no le tenemos miedo a estas cosas. La señal tiene que ser bien clara, la señal que da la sociedad. Es decir, eso no se puede hacer en el Uruguay. Y me costó bastante caro, porque en aquel momento me dieron bastante palo por haber propuesto la cadena perpetua a mí. Yo diría que más que bastante, mucho. Y entonces, ahora, está, todo el mundo asumió que eso debe de ser así. Nosotros también decimos que la ley debe cumplirse, se deben cumplir las sentencias y todos los precios tienen que trabajar, porque nos cuestan 20 mil pesos por mes cada preso. Y también decimos que este gobierno mandó a un montón de gente que son amigos de ellos o que quieren que no hablen a Campanero, a Cárcel del Indio. ¿Por qué no los mandan para el Concar, verdad? Porque a la gente pobre siempre la mandan para el Concar. A Balcedo lo largaron para la casa. Se les escapan los de la cárcel central, los bonavitos, se les escapan como si nada. O sea, los sueltan, en realidad los sueltan. Dejan salir 4 millones y medio de gramos de cocaína en los contenedores como si nada. Porque vamos a entendernos decir esto, esto no es una casualidad, ¿no? Ustedes son periodistas de... No es que suceden así, no más como así las cosas. Entonces, hay mucha corrupción. Es lo que pasa con el narcotráfico, oiga. Acá, en Estados Unidos, en México... Y en el mundo. En Malasia no, porque te cortan la cabeza, creo. Pero igual... Sí, bueno, pero que acá hay corruptos... César Viga, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, espero que nos podamos ver después del 27 con gratas noticias. Para el peri, ¿no? También los arándanos. Eso iba a preguntar. ¿Se los quedan? Porque no los devolvieron más. Muy buenos los arándanos, ¿no? Siento que congelarlos es un golazo también, ¿eh? Son unos arandanitos orgánicos que a esta hora de la mañana viene muy bien. No solamente comer pan, que es carbohidrato, sino un poco de vitamina, que es lo que te mueve. Un vodka y unos arándanos adentro. No, un aceite de la mañana, ¡pa! Voy a probar esa hora en la... ¿Eh? Tipo hielo, para enfriarlo. Bien. Bueno, porque me quedó una cosita que te la fui a preguntar hoy, y Juan dijo, no te había... No habías hecho la respuesta y es verdad. Hablando sobre discusiones, medio ambiente, las plantas de celulosa. ¿Tenés dos hermanos viviendo en Finlandia? ¿Una de ellas trabaja en una planta de celulosa? No, ahora tengo uno viviendo en Finlandia, que es mi hermano, y mi hermana está en Estados Unidos. ¿Y cuál de ellas trabaja o trabaja? No, no, en una planta de celulosa no. Como ella está vinculada al sector de la investigación de la celulosa, por eso estaba en Finlandia y ahora está en Alabama. Pero no comparte la opinión en esto. No, 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 no. No compartimos el... Digamos, ellas están en ese rubro y yo estoy en el... Totalmente lo contrario. Vas de la mejor familia. Vas y también le manifestás en la puerta del trabajo. ¿Eh? No, una vuelta se enojó conmigo. Bastante. Vamos a confesarlo por primera vez, pero bueno, entre hermanos a veces pasa. Porque yo dije algo que nunca sentí. Yo estoy totalmente en contra de lo que se hizo en España o en Chile de salir a prender fuego los montes, ¿verdad? Porque eso es una cosa... Una barbaridad. Una barbaridad. O sea, la madera tiene muchos usos nobles que yo le doy al eucalitus en mi casa. Hay muchos usos nobles, ¿verdad? Entonces yo le dije, vamos a prender fuego todos los árboles. Pero eso era una broma. Y mi hermana es muy seria, por eso es una investigadora de esto que muy las mujeres esas que están en el... Y se lo tomó demasiado... Y te sacó el bidón de nafta que tenías ahí al lado de la mesa. Llegó así y lo agarró. ¿No? Claramente. Se servió. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Tenemos que hacer una tanda. Al regreso...